Bueno, nos encontramos con un productor, él es Juan Osorio, de la Ciudad de México, el gran productor de telenovelas. ¿Qué tal? Buenas noches, les damos la miércoles, bienvenida a nombre del show de Juan Contreras. Gracias, un gran saludo a todos los del show de Juan Contreras Tocayo. Nada más los juanes, ni modo, ahí sí, aunque no les guste nada. Yo creo que por eso han sido tan famosos los juanes, ¿no? El nombre lo dice todo. Pues porque son cuatro letras, nada más, no tiene que pesarle mucho, pero lo que sí sé es que hay que hacer un gran esfuerzo, hay que trabajar mucho y hay que respetar mucho. Y la verdad es que hoy estamos muy contentos con este acontecimiento. Para nosotros es un honor todo el elenco que hoy nos acompaña de una familia con suerte para padrinar, para darle un reconocimiento a todos los actores que hoy en día empiezan con una ilusión maravillosa de estar en un escenario, de estar en un set, pero sobre todo que el público lo reciba con cariño, con ese entusiasmo que hoy los actores de una familia con suerte están disfrutando. Hoy es pues otro gran exitazo en la Ciudad de México. Muy pronto creo que a partir de Irmela vamos a poder ver aquí en Chicago, ¿verdad? El 22 de agosto la tenemos aquí, la novela de una familia con suerte, pero me da muchísimo gusto. Sé que por los medios y la tecnología la gente ya sabe de qué se trata la novela y esperamos que todos nuestros paisanos, toda la gente latina que vive aquí en Estados Unidos nos hagan el favor de seguirnos. No los vamos a defraudar, así como en México ha gustado tanto la novela, creemos y estamos seguros que van a gustar y haremos una gira con los actores por diferentes puntos de Estados Unidos para promover nuestro producto. Oiga pues, es un gran honor tenerlo y después de esta novela... Primero que nada dedicarme a mi mujer porque pobre, ahora sí que el trabajo me ha llamado y ella ha estado en sus actividades también como licenciada con todo lo que hace, pero serviendo la novela nos tiremos de una luna de miel porque vamos a cumplir 5 años, entonces siempre que quiere estar feliz hay que echarle la agüita ahí a la plantita y en esta planta hermosa la tengo que cuidar mucho, el día que esté, mientras esté conmigo y cuando ella me muera pues ya, pues desde allá la voy a cuidar también. Bueno pues, es un gran gusto y le deseamos mucha suerte y que siga teniendo muchos éxitos. Gracias, que amable y un saludo allá. Lo que hay yo, lo mejor. Lo encuentro, gracias.